Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy nos viene a visitar familia andaluza y como tal queríamos llevarlos a desayunar a un sitio que se come pan con tomate y embutido y un poquitín de vino o cerveza, lo que quieras tomar. Como siempre la guiva de la familia tarda un montón en emperifollarse, llegarán tarde. Por lo tanto nos vamos nosotras dos de momento a desayunar y luego seguimos la ruta. Ya hemos llegado con un viento y un frío que hace que sobre todo el viento te cala los huesos. Estamos a 10 grados, ayer nevó un montón por las montañas de por aquí detrás, pero la verdad que podemos con todo, el frío y ahora también podremos con el embutido. No sé si me vais a escuchar, porque hace un viento que no suele. Hemos venido al Catefreu, a la familia, a enseñarte todo. ¡Uy, que se tira! ¡Que se tira! Aquí hemos hecho una paradita para tomar una cervecita, para coger fuerzas para seguir el camino. Aparte del viento hace frío, pero bueno, aquí con el solecito estamos de fábula. Y con la cervecita o mejor, con unas aceitunicas que nos han puesto aquí, aceitunas, patatitas y... ¡No! ¡Es lo que hay! Bueno, pues ya hemos bajado. Como veis, vamos más tapas. ¡Mira que es frío, Ney! ¡Que es frío! ¡Tela, tela! Ahora nos venimos a... A papear. ¿Vamos a papear? Venimos a comer algo, no sé, creo que nos van a dar. Bueno, acá no nos van a dar una pagando. Yo estoy casé, aquí estoy jambra. ¿Que está? Jambra. ¡Que es raro! ¡Que es coño! ¡Que es de todos los mejores! Luego dices de los catalanes. Venimos aquí. Acá en Carriota, Palauza Verdera. En Carriota no. Aquí se habla de comida. Bebida y buen rollo en España. Comidilla en un sitio casero. También recomendable. Como todo lo que os digo en mis minutos. Besito. Adiós. Adiós.